Esta canción va dedicada a todas las mujeres que le gustan hacer mucho caso a la hora de vestirse Quiero que escuchen mi mensaje, el mismo ñaquete Viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Esa linda chica con su vestido de rayita, unos la ven fea, otros la ven muy bonita Digan lo que digan no te debes tú llevar sol, viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Una doña se viste y se pone una pardita, enseguida alguien critica, cree que ella es una muchachita Sigue caminando al ritmo de mi canción, entonces grita otro, ese sí que es un mujeronzo Viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Viste lo que quiera no te lleves tú de otra, porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca No haga caso, no te debes llevar, tú sabes más que eso, no te dejes tú a loca No haga caso, no te debes llevar, porque si le para el mánico me irá a parar Cristina Saralegui, viste lo que ella quiera Gloria Estefan, viste como ella quiera Celia Cruz, viste lo que ella quiera Charity, viste como ella quiera Daisy Fuente, viste lo que ella quiera Todas las altitas visten como ella quiera Y yo me pregunto por qué tú no lo puedes hacer Farda con rajadito, ponte la Mini mini cortita, ponte la Te gustan los pantalones, ponte lo Vestido con encajes, ponte lo Si tú quieres usar sombrero, ponte lo Pantalones alta charco, ponte lo Vestido de florecita, ponte lo Y una falda de bolita, ponte la So, viste lo que quiera No te lleves tú de otra Porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Viste lo que quiera No te lleves tú de otra Porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca Una joven se puso un pantalón colorado Un muchacho le gritó Tiene el demonio montado Entonces se cambió para amarillo y morado Y resulta que por eso el tipo está enamorado So, viste lo que quiera No te lleves tú de otra Porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca No hagas caso, no te debes llevar No te lleves tú de otra Porque si te lleva entonces te vuelve hasta loca No hagas caso, no te debes llevar Tú sabes más que eso, no te dejes tú alocar No hagas caso, no te debes llevar Porque si le para el monico me irá a parar Verónica Castro, viste lo que ella quiera Gloria Trevi, viste como ella quiera Alejandra Gumán, viste lo que ella quiera La Madonna, viste como ella quiera Winnie Houston, viste como ella quiera Todas las altitas visten como ella quiera Y yo me pregunto por qué tú no lo puedes hacer Guarda con rajadito, ponte la Mini, mini cortita, ponte la Te gustan los pantalones, ponte lo Vestido con encajes, ponte lo Si tú quieres usar sombrero, ponte lo Pantalones, falta charco, ponte lo Vestido de florecita